Hola a todos, este es Carlos del equipo de soporte técnico. El equipo Daedalus ha trabajado en varias mejoras de la interfaz de usuario para la liberación 490 de Daedalus, que era la red principal en los próximos días. Te invitamos a tener una vista previa de las mejoras y explicarlas. Antes de ir a ello, recordá que Daedalus es una billetera a nodo completo. Eso significa que cuando estás utilizando Daedalus, una instancia al nodo Cardano corre en tu sistema dándote acceso directo a la blockchain. Ejecuta el protocolo Ouroboros localmente, sin ningún intermediario o intervención de terceros. Así que Daedalus te da el nivel más elevado de descentralización y seguridad. Ahora hablemos de las actualizaciones. Daedalus 490 utiliza el Cardano Nodo 133, una versión que trae mejoras significativas en tiempos de sincronización y reducción de uso de memoria. Encima de eso, Daedalus ahora te da más información acerca de qué está haciendo el nodo bajo el capot, particularmente al comienzo. Primero, valida la integridad de tu copia de la blockchain. Luego, reemplaza el libro contable de la última captura de pantalla. Por favor, ten en cuenta que si estás actualizando desde Daedalus 470 o más viejo, reemplazará el libro comenzando desde Genesis la primera vez que lo estás ejecutando. Esto podría tener varias horas para ser completado. Así que sugerimos dejar este proceso ocurriendo durante la noche. La próxima vez que utilices Daedalus solo reemplazará bloques de la última captura de pantalla, así que solo tomará unos minutos. Este es el caso si estás actualizando Daedalus desde 4.8, que también utiliza el nodo 133. Luego que el libro contable es reemplazado, el nodo aplica los últimos bloques al libro contable. Cuando está hecho, se conecta a la red, carga tu billetera y comienza a sincronizar nuevos bloques. Este proceso de inicialización toma menos tiempo si ejecutas Daedalus frecuentemente, así que recomendamos utilizar Daedalus al menos una vez a la semana. Hemos hecho del envío de tokens una mejor experiencia para vos. Tenemos un nuevo diálogo de tokens emergente que muestra toda la información de un token, huella, ticker, nombre, descripción, ID de bolsa, nombre del activo y por supuesto tu balance. Así, clic en el cuadro para seleccionar los tokens que querés incluir en la transacción. Ingresa la cantidad de tokens para enviar. Nota que el campo de ADA ahora se actualiza automáticamente a la mínima cantidad de ADA requerida, para que ya no tengas que editarlo manualmente. El campo de ADA también se actualiza automáticamente si has entrado un monto más bajo. Para una mejor navegación, el menú de la billetera ha sido mejorado. Ahora tenés opciones de clasificación y filtrado. Puedes ordenar tu billetera por fecha de creación, por balance y por nombre. También podés filtrar billeteras por nombre utilizando la barra del buscador. Otra adición es que ahora tu configuración de delegación se muestra en la mirada de tabla. El espacio en disco disponible ahora se muestra en Windows 11. Si tu máquina tiene menos de 16 GB de RAM, DADLUS mostrará este mensaje de alerta al comienzo, recomendando ejecutar DADLUS con RTS Flags que esté habilitado. RTS es Runtime System para el nodo, y DADLUS se configura para amenizar el uso de memoria, para que tu máquina pueda gestionar mejor la carga. Puedes habilitar o deshabilitar RTS Flags desde el menú principal. De ayuda, hace clic en Utilizar RTS Flags y confirma tu selección. Cambiar tu configuración requiere reiniciar DADLUS. Si tu máquina tiene menos de 16 GB de RAM, se recomienda evitar la utilización de cualquier otra aplicación mientras ejecutas DADLUS. Quieres ahorrar tanto RAM como sea posible para utilizar el nodo. Esperamos que hayas disfrutado esta versión de DADLUS. Sin embargo, si estás experimentando cualquier problema, por favor, hacernos saber. Contáctanos en iohk.sendesk.com o directamente desde DADLUS. Anda al menú de ayuda, hace clic en Pedido de soporte. Nuestro equipo de soporte estará más que feliz de ayudar. Finalmente, como siempre, solo descargar DADLUS desde el sitio web oficial, DADLUSWallet.io. Recordad que debido a que DADLUS es una billetera de nodo completo, es una aplicación de escritorio solo para PC, Mac y Linux, y no está disponible como aplicación móvil. Gracias por mirar, los veo la próxima. See you next time.